ok bueno pues aquí estamos ya preparando todo para un facebook live resulta que hoy en la mañana en el transcurso de la mañana fui con rodrigo hernández a su estudio y grabamos un episodio piloto de un proyecto que teníamos ganas ya de hacer y pues bueno resulta que le llamamos reviews de todo esto lo va a integrar aquí en ideas al aire como pues parte de este podcast y va a ser el episodio 256 entonces bueno les platico un poquito el vídeo que vamos a ver es pre grabado yo voy a aprovechar para estar de este lado y leyendo el chat en caso de que alguien se conecte y una vez que tengamos todo esto listo de acá déjenme aquí estoy abriendo otras ventanitas show all utility window por ahí tenemos gente ya viendo ahí se están empezando a conectar entonces bueno básicamente lo que queremos hacer con este programa rodrigo yo es hablar de diferentes temas un poquito de todo entre reviews de tecnología y no tan tecnología entonces decidimos hoy grabar con dos cámaras una cámara 4k una sony de rodrigo y un iphone 5 lo que van a ver es la cámara de rodrigo y pues bueno un poquito eso sale yo voy a estar aquí al pendiente del chat ahorita que ponga el vídeo y terminando el vídeo regreso para ver algunos comentarios y algunas cosas me encantaría que participaran si pueden hacerlo y pues bueno en eso en eso estamos aunque aquí dice 136 que les parece si de una vez ponemos el vídeo pero no nos podemos esperar tantito ustedes no lo ven estoy aquí moviendo en ventanitas de un lugar a otro dentro de mi pantalla y pues bueno eso es a lo que uno se dedica en estos casos vamos a empezar en 1.15 platican un poquito quiénes están conectados se cayó algo por acá quiénes están conectados por allá me encantaría que participarán en el aspecto de sugerir ideas porque rodrigo tiene un montón de ideas tiene un montón de gadgets también como para platicar y hoy por ejemplo al ratito van a verlo tenemos conectado por ahí un preamplificador focus right un micrófono sennheiser súper especial y unos audífonos de los cuales vamos a platicar también eventualmente sale entonces bueno los voy a dejar con lo que grabamos hace ratito espero que lo disfruten y después de un ratito regreso con ustedes sale nos vemos no oyen lo que tienen que decir bueno vamos a echar a andar esto ya estamos grabando aquí o sea un claquetazo bueno pues vamos a empezar con la intro sale hola soy tomás lash bienvenidos a ideas al aire este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad tecnología y descubrimientos personales síguenos en redes sociales en facebook estamos como ideas al aire podcast en twitter nos puedes encontrar como arroba ideas al aire o si prefieres instagram estoy como tomás punto lash también puedes encontrar todos los enlaces relevantes en mi página web triple w punto tomás lash punto com o en las notas de este podcast y por supuesto si te gustan estos contenidos suscríbete desde podcast app o desde spotify speaker google podcast youtube o cualquiera de tus plataformas favoritas puede ser hay box stitcher hay heart radio tuning pocket cast mix cloud y muchas más por cierto no olvides nuestro lema menos reactivos y más creativos empezamos bueno pues este es el farolation de la entrada del podcast y pues todavía no sé si si esto va a ser parte de ideas al aire pero estoy con rodrigo hernández y queremos empezar un proyecto nuevo entonces pues no sé si quieras empezar platicando les que hemos o sea que hemos pensado y que pues cuál podría ser tal vez una variante de de este programa de este podcast pues ahora cómo están creo que varias cosas que podríamos hacer sobre todo dentro del mundo del no sé si se puede hablar ya de géneros de podcast yo creo que sí sí no creo que finalmente hay de entretenimiento hay de informativos hay tecnológicos divulgación hay programas de radio que están en podcast en formato podcast claro pero por ejemplo el formato del programa siento que es un poco más el el género o sea tecnología no es un género review puede ser un género podría ser y digo nosotros tal vez podríamos hacer excelentes reviews no también podríamos de acuerdo a cómo funcione esta nueva etapa juntarnos y comenzar a hacer desarrollar algunos canales con propuestas específicas de programas platicamos un poquito lo que hiciste con tus alumnos estas últimas semanas que hicieron como una reinterpretación de una rolita que ya están teniendo éxito por ahí en youtube si yo también igual que tomás soy docente en sala de audio y doy la clase de edición de video y para mí siempre es un reto encontrar algo que entusiasme a los alumnos porque la edición de video puede ser algo sumamente divertida o puede ser algo que tediosísimo sí sobre todo bueno lo primero que les digo para que se entusiasmen saben cuánto gana el asistente de edición a la semana y ya cuando les digo es que a partir de ahí comienzan a pues entusiasmarse pero a lo largo de lo que hicimos fue un ejercicio en el que ellos cada quien escriben un papelito el nombre de una canción cualquier canción casi casi mientras más extraña mejor ¿no pusiste restricciones? sí no tiene que estar cantando alguien ok y tiene que y tiene que haber instrumentos instrumentos como planos instrumentos entre comillas normales bajo guitarra batería entonces después se los reparten al azar y el papelito que te toca tienes que hacerle un videoclip pero con otro videoclip como haciendo un retro sync que en vez de hacer sync de audio con video es hacer sync del video con el audio y salieron unas cosas muy raras muy raras pero muy muy eclécticas y como hasta no sé como que se la yo los vi editando y estaban como metidísimos en el proyecto sí se les pasó el tiempo se entusiasmaron y de repente uno de ellos hizo hay un cantante que hace como trap reggaetón que es Duki y estaban diciendo mándaselo Duki mándaselo mándaselo Duki estaban muy emocionados a mí hubo una este una versión de maná alterada y demás sí era maná pero versión como me dijeron brutal deathcore ¿y dónde subieron eso finalmente? hicimos un pequeño canal con obviamente un disclaimer académico para que la gente digo de todos modos el algoritmo de youtube te detecta y te dice está utilizando contenido sí está bien pero hay un disclaimer académico que dice los contenidos se fueron hechos con meros fines académicos y no tratamos de no está monetizado no estamos ganando dinero no se preocupen y también obviamente existe el riesgo de que los bloqueen y eso es parte de la realidad que tenemos que estar confrontando tal cual de hecho parte también de la realidad es que les dije para que para que yo les pueda recibir su trabajo tienes que tener 100 likes vas a calificar eso sobre base 100 no quién sabe no eso es requisito requisito o sea mínimo 100 mínimo 100 likes y a partir de ahí te califico porque si no tienes 100 likes es como si no existieras y dijeron pero como 100 likes profe es más fácil de lo que creen y la verdad es que es más fácil de lo que creen si uno de ellos en 20 minutos yo tenía 25 likes y dijo ah si no me ha estado a mi vida puso a trabajar a todos los bots ahí en su granja de bots no me dijo es que yo vendo cosas por internet y se los mandé de mis clientes ah pues está bien pero si les dije a ver no me interesa que estrategia usan con que tengan 100 likes o sea si se ponen de acuerdo y cada quien hace 10 cuentas falsas y con eso lo hacen no me importa el chiste es que tengan 100 likes y ya y los demás como van están muy bien se divierten mucho lo que vamos a hacer ahora es hacer un trailer falso vamos a agarrar una película una película que ellos conozcan que conozcan bien y van a cortar o editar para y la vamos a hacer un recut para que sea otro género órale si eso es algo que se hacía mucho en la prehistoria del youtube hay un par de ejemplos famosos como The Shining recortada como como comedia romántica o Mary Poppins recortada como terror están bonitos y pues ellos ha habido un par de interesantes el semestre pasado un chavo hizo la casa que Jack construyó de Lars von Trier que es una cosa gore bastante como si fuera comedia romántica y funciona muy bien que ahí lo interesante es que vean también el poder que tiene un editor a la hora de tomar decisiones porque finalmente en un trailer tienes que condensar la esencia de una narrativa en menos de un minuto tal vez máximo un minuto y es todo un reto o sea porque tienes que calificar el material tienes que conocerlo tienes que tomar decisiones y un montón de cosas pero bueno más o menos digo un poco la intención de invitar a Rodrigo más que invitarlo a mi podcast es que hagamos algo juntos desde hace rato teníamos ganas de tal vez sacar un programa mensual semanal este quincenal de lo que podrían ser reviews aquí tenemos un pre padrísimo de Focusrite un micrófono Sennheiser increíble unos audífonos los tuyos los HD25 de Sennheiser entonces podríamos hacer reviews y a mí lo que se me ocurrió es que tal vez estamos filmando ahorita con dos cámaras una 4K y un iPhone a 720p no sé si funciona el formato en vivo o que tal vez pensemos más adelante ser como entrevistas tú en un lugar yo en otro entonces también soltar la pregunta a la audiencia para ver si logramos 100 likes tal vez estaría muy cool si logramos 100 likes tal vez seguir haciendo otras cosas pero no sé si no no voy a tener la autoridad moral para estarlo pidiendo vaya tú tú qué recomiendas en qué te gustaría que se convirtiera esto si es que le seguimos a mí me encantaría estar sí tal vez en contacto obviamente estamos en contacto en la escuela en otros lados pero que sea un poquito más formal tal vez cada 15 días este qué tipo de cosas estás imaginando en cuanto a un programa un podcast un canal de YouTube que podrían ser tomar varias formas pues mira yo tengo tengo algunas ideas muy sencillas una por ejemplo es si hacemos reviews a una cosa que a mí siempre me ha parecido hasta cierto punto no sé no quisiera decir engañoso porque es una palabra muy fuerte que implica cierto fraude pero sí por lo menos es tendencioso el hecho de que sobre todo cuando haces reviews de aparatos electrónicos que están ligados al audiovisual te dicen miren miren suena perfecto y tú dices amigo pero lo estoy oyendo perfecto en qué sentido lo estoy oyendo streameado de una compresión y sabrás cómo lo grabaste entonces a mí por ejemplo me gustaría si hiciéramos reviews de cosas yo veo muchos reviews por ejemplo de pedales de guitarra son como mi adicción ver los reviews de pedales de guitarra y de repente veo el mismo pedal más o menos con el mismo gear en diferentes canales y suena completamente diferente digo que les cuesta grabarlo bien por las opiniones de alguien que nunca había usado un pedal es lo máximo otro que tiene un chorro de pedales es otro más más o menos pero lo que yo creo que podríamos hacer es por lo menos por lo menos de manera mínima una vez que grabemos explicar también cómo estamos haciendo el registro o sea como si fuera darle un poquito de rigor científico si lo quieres ver de esa manera y decir miren estamos grabando con este pre con este micro en este amplificador de guitarra y ahí les va el ruido interno del sistema ok esto lo vamos a grabar en Pro Tools a tanta resolución en tantos bits de profundidad en tantos sampleos y si quieren oír el archivo original aquí está el link para que las carguen exacto ahí si te das cuenta de cómo son las cosas y creo que nadie nadie se apuesta digo no sé por qué la verdad es tan sencillo pues sí pero también hay el otro día Felipe Capella nos puso un video de dónde surgió el 2997 está interesantísimo y el cuate que explica te pone un montón de parafernalia visual que para construir eso te lleva muchísimo tiempo entonces a mí me gustaría sí llegar a ese punto nada más que también combinarlo con que pueda suceder casi en vivo ahorita no estamos transmitiendo en vivo pero sí me encantaría que eventualmente pudiéramos estar transmitiendo esto en vivo hacer comentarios incluir a la gente y ver qué preguntas podemos responder en vivo y hace rato cuando estuvimos montando también yo me traigo una grabadocita que no es es una grabadocita muy padre muy versátil pero no es de la mejor calidad comparada con otras aquí tenemos un preamplificador Focusrite de bastante alto rango un micrófono Sennheiser clásico entonces tenemos la oportunidad que tú tienes un montón de equipo un montón de gadgets un montón de cosas que podríamos platicar de ellas tal vez incluso hablar de la historia de ellas más que usarlos o sea este micrófono tiene toda una historia la vez pasada que platicamos Le Luthier y muchos otros usaban este micrófono tiene su historia tiene su chiste entonces también podríamos irnos en ese sentido sí también además si pasamos del mundo de los reviews y también hacemos lo que habéis hecho de entrevistas a mí me interesaría mucho pues entrevistar a personas que de alguna manera admiro y de las cuales sé que hay cosas que puedo aprender y algo que hacen muchos canales de entrevistas es preguntarles como preguntas generales ¿no? ¿y cómo empezaste? ¿y cómo deciste? ¿y cuál es tu inspiración? entonces dije mejor si fuéramos a hacer un programa de entrevistas sería interesante preguntar cosas como verdaderamente técnicas y operativas de cómo esas personas logran hacer lo que hacen de lo cual tú puedas aprender ¿no? y seguramente sería interesante porque yo cuando he tenido la oportunidad de preguntarle a ciertas personas que admiro como Terry Gillian ¿no? cómo hace ciertas cosas no te esperas para nada para nada el tipo de el tipo de respuestas que te puede dar y creo que inclusive ellos se sienten de alguna manera refrescados de no estar recibiendo las mismas preguntas ¿y cuál es tu película favorita? ¿y cómo empezaste a hacer esto? es como sí el otro día Gus Proal entrevistó bueno tuvo como invitado René García en su podcast y se pusieron a tocar música mucha gente no sabe que René toca la guitarra y el bajo entonces estuvo muy padre que René se pusiera a tocar con ellos y se pusieron a improvisar y hacer una rolita Frankenstein y demás entonces estuvo muy padre el que alguien que se dedica a improvisación pueda improvisar con palabras mientras alguien las está tocando que es un actor de doblaje es un actor famosísimo pero mucha gente no conocía esa faceta de René y es muy padre que la incluyan también en este tipo de entrevistas sí y bueno pero por ejemplo ahí nada más llevamos dos dos variantes dos posibilidades están los reviews están las entrevistas tú hace rato mencionabas review de lo que sea ¿no? ¿cómo le ibas a llamar? reviews de ah sí reviews de todo reviews de todo es que yo soy muy soy muy fan de los reviews creo que de todos los géneros que hay en YouTube es de los que más perdón ¿puedo silenciar usted? a mí ya se me acabó la pila entonces no es lo que más consumo o sea y se me hace muy interesante ver ver lo que otras personas opinan de las cosas y tú te vas también haciendo una especie de criterio en función de lo que los demás dicen y es una manera de socializar el consumo si lo piensas de cierta manera ¿y cuál es el tema ahí? porque ya ves que hay reviews que están patrocinados hay otros que están muy sesgados de que te regalaron o te prestaron una unidad demo ¿cuál sería tu review ideal? mi review ideal sería un review hay dos tipos de reviews ideales mi review ideal que yo consumo el review ideal que yo consumo es uno que viene de alguien al cual yo le tengo por un lado confianza pero también es una especie de respeto por la posición epistémica desde la que lo dice o sea cómo es que lo que sabe lo que dice y por qué lo dice y por otro lado que yo tenga confianza en que no lo está haciendo de manera tendenciosa entonces eso es lo que yo quiero consumir alguien que por ejemplo es un gran fan de los celulares que hay gente que es súper fan de los celulares los tiene todos los prueba todos los usa todos y le encantan y en realidad le gusta lo que las cosas que le gustan siempre las dice las cosas que no les gustan siempre las dice y es como imparcial y también por ejemplo que esta persona sea ingeniero entonces dices ah ok porque te habla de el tipo de baterías que usa el tipo de tecnología que tiene etcétera etcétera porque en ese caso tenemos por ejemplo las nuevas tendencias de tecnología que a veces no podemos accesar o acceder a toda esta tecnología pero también hay gente que quiere ver un review para tomar la decisión de comprar un producto entre otros yo hago mucho eso por ejemplo cuando me compré esto estuvo la disputa entre la Rodecaster o la L8 me incliné más por esta por muchísimos ok no sé tal vez tengo un poquito de tirre hacia Rode en algún sentido porque hay cosas buenísimas de Rode pero también hay muchas otras que nada más porque tienen el nombre la gente de video las compra y a veces yo no 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 pero no sé si te ha pasado mi impresión y tal vez estoy totalmente equivocado en las cámaras pasa mucho porque yo firmo con Harry porque las de Harry ganan Oscar es como amigo no pero no solo eso muchas veces vas a un set y ves que encima de la cámara hay un micrófono Rode y así con las letras grandotas eso que te garantiza que sea un buen micrófono no estoy diciendo que no lo sean pero no me dejo guiar por eso esta cosa era más pequeñita tal vez no tiene la pantalla tan grande te da más horas de uso vaya desmenuce las dos y tome una decisión entonces creo que si por lo menos ¿cuál era más económica? esta es un poquito más bueno es bastante más económica que la Rodecaster la Rodecaster tiene pantalla más grande pero una de las cosas interesantes que fueron el factor decisivo es un cablecito que pones aquí para recibir llamadas telefónicas eso para mi era indispensable es como un pequeño híbrido exacto es un híbrido telefónico que tiene también sus desventajas no puede salir el que está del otro lado escucha todo lo que nosotros estamos escuchando ahorita en vivo y ahorita por ejemplo estamos mandando dos salidas de dos auxiliares directo a las cámaras entonces podríamos tener cuatro invitados con cuatro audífonos seis micrófonos o sea lo de los micrófonos eso te lo resuelven otros equipos pero lo del híbrido telefónico a mi me gustó más este diseño hay cosas que tampoco me gustan entonces en los reviews a mi también me gusta la gente que es honesta y dice a ver todo el mundo dice que es una maravilla pero hay cosas que están de la fregada o sea por ejemplo el otro día pasó que saqué la tarjetita SD y ya no servía el resortito que engancha bien la tarjetita SD y lleva que dos meses de uso no se vale y ya no funciona o sea ya si ahorita lo tuve que meter una pinzita y este buscarle donde estaba el resortito pero eso no cualquiera lo hace no cualquiera que tiene tal vez las agallas de ingeniero como para meterle mano a un equipo este se atreve a hacer eso pero entonces no sea igual tal vez lanzar la pregunta a ver que reviews quieren que criterios y también como los quieren hacer bueno porque por ejemplo el tipo de review que yo quiero consumir es ese pero el que quiero hacer es uno que ya como que por un lado yo voy a desechar de manera inmediata la imparcialidad porque si me gustaría hacer reviews de objetos que para mi son relevantes en la vida y ya sería más al margen de equipo tecnológico al margen de equipo tecnológico por ejemplo una página un canal que fuera reviews de todo yo hablaría de mi relación con los objetos o sea mi relación con los objetos es muy peculiar ¿no? por ejemplo pero aquí no lo ven en la cámara pero hay un montón de cosas un chorro de equipo y cosas que se usan en la vida cotidiana por ejemplo ayer estaba platicando con mi mamá y me estaba preguntando que cuánto valía la pena actualizar su MacBook Air ¿no? es una MacBook Air que funciona perfecto se le puede poner otro disco duro de que año es de 2012 2012 y se le puede poner otro disco duro le dije no va a cambiar tanto el problema con la obsolescencia programada de ese y todos los otros dispositivos es que va a llegar a un punto en el que ya no te va a dar pero pues vas a poder seguir escribiendo viendo mientras no actualices ciertas cosas clave no hay problema exacto pero yo me di cuenta que la laptop que yo tengo es una laptop 2011 yo también uso Mac Minis son viejitas uso una iMac también bastante vieja y funcionan perfecto todavía para ciertas cosas mientras seas consciente de qué actualizar y qué no ajá y también de qué uso le vas a dar y cuál no pero mi relación con las cosas tiene que ver sobre todo con utilizarlas al máximo de su capacidad pero también tenerles mucho cuidado entonces eso es por un lado por el equipo pero hay otro tipo de cosas que la gente podría estar interesada en tener un review como de cosas más abstractas ¿no? ¿como qué por ejemplo? por ejemplo un meta review reviews de otros reviews ¿no? ok hoy vamos a hacer el review de este review que todo el mundo ve es como una curaduría tal vez es una especie de curaduría pero por ejemplo si dices curaduría podemos hacer un review de una exposición de una exposición en el Mac ¿no? hola vamos a presentar nuestro review de la exposición en el Mac estos son algunos videos o fotografías y por qué le damos las calificaciones que les damos también creo que sería divertido asignarles calificaciones arbitrares ¿sabes que estaría bien interesante antes que se me olvide? un review no sé si nos metemos a la clase de otro maestro o otros se meten a nuestra clase a hacernos retro reviews sí a mí me interesaría mucho eso o sea muchas veces tienes el review lineal de los alumnos conste a otra gente que ve esto esto es un antecedente no fue mi idea puede tomar exacto ya me voy a meter en broncas pero o sea a mí me encantaría tener reviews honestos sinceros de gente que ve tu clase mira la estás cagando en esto estás haciendo esto bien estás no sé métele más esto quítale más aquello es tan triste que a veces la gente no te da reviews sinceros o sea te dicen sí está cool está padre bueno qué significa eso y nadie te dice lo que no está bien o que no les funciona o que no les gusta no es para ellos entonces no se trata de destrozar al contrario yo aplico ahí una técnica que se llama la técnica del puré hacerte puré sí son cinco letras P-U-R-E-E entonces empieza con algo positivo dime algo que te hace único dime una recomendación y dame un ejemplo específico de esa recomendación entonces si empiezas con algo positivo que puede ser cualquier cosa me gusta la playera de Sennheiser que traes hashtag Sennheiser exacto traes audífonos micrófono y toda la cosa oye sí tenemos todo el kit exacto un poquito eso recibir feedback estaría muy cool no sé qué opinan por allá tenemos suficientes alumnos de varias escuelas lo que también sería interesante es que por ejemplo nos invitaron a hacer reviews de cosas claro que dijeron oye tengo un pedal de guitarra un pedal de guitarra háganle un review o sea ok bueno que tiene de único yo lo diseñé así from scratch ok bueno o le hice una modificación yo lo modifique o oye yo tengo un restaurante hagan un review del restaurante entonces lo que sería interesante por ejemplo de nuestro lado es encontrar una manera sensata y consecuente de estar generando las escalas para para poder hacer una disertación funcional o sea que la gente oiga y diga ok si lo que dicen tiene sentido y tal vez en casos específicos si nos piden reviews de cosas de las cuales nosotros estamos un poco alejados si bien podemos colaborar construyendo la escala y construyendo como los los tópicos que son importantes de mencionar también podremos buscar a un experto que nos ayude a hacer un review por ejemplo de equipo de ortodoncia ok esto sería interesantísimo no si si y este digo abrirlo a que no sea solo tecnología si o sea como construir el arte del review a su me encantaría por ejemplo hablar de todas las libretas que uso que no tiene que ser moleskin hay papel de piedra y hay un montón de otras cosas que son alternativas al papel tradicional que pueden servir como para técnicas aparte de hablar de creatividad que es el tema principal del podcast pero pues tal vez darle una variante y la otra es digo yo creo que esto lo podemos dejar para el siguiente siguiente numerito del podcast que vayamos pensando en algún nombre o que nos sugieran algún nombre ah si eso estaría muy bien entonces lo delimitamos a 100 likes te late o 100 interacciones si que si hay 100 interacciones nos lanzamos a empezar ya formalmente este proyecto perfecto sale pues bueno perfecto hecho es un trato muy bien pues vamos a cortarle aquí y pues si se juntan estas 100 interacciones nos lanzamos con otro programita va recuerda calificar el podcast en facebook o en itunes o marcarlo como favorito en spotify si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos soy Tomás Lash espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos nos escuchamos pronto con más ideas al aire bueno pues esto fue el programa piloto de este esta idea que se nos ocurrió a Rodrigo y a mí por ahí hay comentarios muy valiosos tenemos aquí un comentario de María del Valle reviews de libros totalmente de acuerdo contigo también por ahí Belmond ya tiene su like por poner el link si vieron este videito pues por ahí están en los comentarios unos links denle link al video de Belmond está muy bueno está muy divertido que más pues tal vez a mí si me latiría mucho hacer esto de los reviews de profes por lo menos yo me levanto la mano ahí en el sentido de que si alguien quiere hacer reviews de mis clases me ayudaría muchísimo que hubiera gente entrando a las clases y dándome feedback en fin bueno esto es una iniciativa que como lo decimos si llegamos a los 100 likes nos aventaremos otro programita y pues no sé si esto se va a convertir en un podcast independiente todavía no tenemos el nombre también se aceptan sugerencias vaya es un work in progress o un trabajo en progreso y les agradezco a todos los que se han conectado aquí al al chat y obviamente esto se va a quedar aquí en el facebook tal vez lo subo también al youtube para que puedan verlo ahí la idea es que si les latió esto compartanlo y si llegamos a los 100 likes les prometemos otro videito y la toda toda la la onda de este proyecto es que vaya siendo de alguna forma iterativo gracias a ustedes que nos dan comentarios y también gracias a todo lo que ustedes están aportando si tienen algún gadget o algún libro o alguna sugerencia por favor avísenos nos pueden mandar ya sea comentarios por acá en el chat o directamente a nuestras redes sociales repito las redes sociales son arroba ideas al aire podcast en facebook en twitter es ideas al aire y en en instagram es thomas.lash también lo pueden encontrar en www.thomas.lash.com y vamos a tragar aquí a rodrigo hernández cruz sale les agradezco muchísimo su tiempo que sean muy felices pásensela increíble y nos vemos pronto bye